unidad cual y tonali, cual y yowali, cual y mikanash buen día, buena noche, buen aquí y ahora vamos a través del canal Toltecayot en este espacio de Anáhuac Toltecayot AC nuestro programa se llama Anáhuac unidad en la diversidad cuarta emisión de la cultura en escala culturas originarias del estado de Guerrero ya pasamos por las mexicas, chichimecas, guacusechas, mixtecas mezcala, cuarta emisión así que nos vamos de lleno a hacer este recorrido por nuestras culturas guerrerenses, nuestras culturas de mezcala así que vamos a retomar estábamos revisando las imágenes relativas a esta cultura ubicada en este contexto histórico en este contexto geográfico en el río Balsas tenemos la ocupación Jolmeca ya tuvimos oportunidad de ver imágenes de Xochitlante, Pantecuán y Tlantjusta, Guaca y nos quedamos con Xochitlpala es que vamos a seguir el día de hoy en la escala y pues la extensión y como poco a poco el Balsas nacido de este valle de la escala usando también por Puebla Guajata Guerrero contaminado lleno de historia además de todo este proceso ecológico que pues bueno ha sido complicado se nota con este con esta agua cerró a Macusac donde vemos esta fauna en especial y ya a partir de esta tierra caliente adquiere estas propiedades estas cualidades así que vimos también los mapas donde se encuentran los sitios en los que se han hallado códices y tuvimos oportunidad de identificar este hallazgo que hizo este investigador de origen galés escocés perdón William Niven vimos la minería que todavía se sigue aplicando desarrollando para la extensión de minerales como el oro la plata obviamente es lo que más va a mantener este caso de Taxco y la resistencia vimos la organera y su distribución y porque se llama así justamente vemos estos órganos estos cactos impresionantes que se ubican en este territorio que también cabe destacar que a partir de esta ocupación de Xochipala se resguardó este territorio que vimos denominado el llano con esta ocupación y pues tuvimos oportunidad de llegar a recorrer visualmente estos parajes llenos de historia llenos de misterio llenos de magia impresionante y de lleno retomando nuestras nuestro recorrido por estas piezas este es el río balsas ya con nuestros aflentes que son bálsamo puro para estas aguas del río balsas y este lleno en este proceso donde identificamos estos tocados en las mujeres bueno estos peinados la expresividad las perdón las lo que corresponde a esta forma de representar la belleza y darnos referencias ¿no? de cuál era este contexto aquí con atuendos pues por lo que vemos en este atuendo ritual también nos muestra esta apertura también las condiciones geográficas el calor nos da referencia en cuanto al entorno y también a los aditamentos a las vestimentas que empleaban que utilizaban en las anteriores identificamos el estilo propiamente denominado mezcala que vimos también la influencia que hay de esta cultura olmeca con estas otras representaciones tanto en murales como en estelas como es este caso y como perpetuaron hasta mediados del siglo XX como el caso de esta estela conocido como el rey de la chol entonces estos hallazgos olmecas con estas estos simbolismos esta expresividad ha permitido forjar y nutrir este estilo mezcal en el cual hay reminiscencias como en el caso de la boca de esta dama de esta sigua aquí también no se ven esos rasgos olmecas pero ya con un tratamiento especial que derivaría en este estilo mezcala jugadores de pelotas con sus atavíos con sus atuendos sus manoplas sus cascos sus protectores maestras y también esos cacles esos zapatos utilizados adaptados también vimos la progresión y la conexión con este pequeño en esta parece una imagen de una una dama aquí ya el niño en desarrollo este guerrero este personaje el sacerdote otra damita también y ya estas representaciones con los pigmentos que ellos usaban y esta secuencia donde ya identificamos a este personaje mayor y esta expresividad este dinamismo representado en estas piezas obras maestras aquí nos quedamos así que pues vámonos de lleno ya vimos esta cigua sacerdotisa gubernante ama de casa maestra nahuala nos preguntan no así que siguiendo con este recorrido podemos identificar esta escultura con ascendencia con rastros de la escultura olmeca y aunque también aquí podemos identificar estos escrafiados que son que nos muestran que nos evidencian este aspecto este simbolismo de la eclíptica en la cruz de donde sale el sol hasta donde va y donde viene justicio y equinoccio marcado en esta en este simbolismo otra de las piezas es esta impresionante también por la calidad y nos muestra también este estilo que hay relativo al la vestimenta que usaban hombres y mujeres podemos apreciar en la parte posterior a esta dama con unas piernas robustas brazos estilizados haciendo énfasis en sus pechos y básicamente la expresión que tiene en su rostro o raseado ese peinado característico que ya también tuvimos oportunidad de identificar y el personaje de la derecha con esa actitud y ese gesto de asombro él estando en una posición de guerrero listo preparándose para para saltar es destacado también apreciar el tocado con el peinado que lleva este hombre no está como las mujeres esponjadas y así le llamamos pero si muestra esta evidencia que se corresponde ese estilo con esta el primer corte y después ya largo a multar estilística probablemente así era como estos habitantes de Xochipala en esta zona de mezcala usaban este estos peinados también si hacemos volar la imaginación pues recuerda esta representación de de su peinado al a los encontrados en la tumba de pacal con estas cabezas de yeso lo cual también nos muestra una relación en este sentido creo que va a ser importante que tengamos oportunidad de identificar esta imagen que les estoy comentando para que la puedan comparar poner atención en la parte superior en el peinado de este personaje masculino vamos a poner una imagen en unos segundos en la cual vamos a apreciar cierta relación con este personaje con esta ofrenda que fue encontrada aquí la ponemos vamos a crecerla para tener parámetro de referencia aquí está creo que si se se puede apreciar esa relación la cual es destacada a la izquierda en sus pantallas este personaje esta cabeza maya y el tocado que tiene su personaje de Xochipala que esto se va a por este esta observación que hicimos del tocado muy interesante su peinado también tenemos oportunidad de identificar esta expresividad el gesto lo cual es destacado vamos a hacer un acercamiento un zoom para apreciar estos detalles en primera instancia partimos vamos a bajar por acá para observar desde los pies apreciar las proporciones el pigmento que se ha alcanzado a conservar algunos puntos antenas en nuestras caderas y de mejor forma apreciar el gesto la expresividad en las manos y el rostro apreciamos inclusive hasta un bigote este rostro pues bien podría pasar por por el chino la cierta alusión hacia estas culturas orientales y apreciamos este peinado en este caso de este hombre entonces sí es destacada la la estilización la representación que se da de este hombre ser un sacerdote un guerrero un un maestro vaya que historia nos hace pensar nos invita a estar en un estado contemplativo de introspección cada vez está contactando con su nahual destacada la expresividad y estas son culturas que tienden también como el caso de los chichimecas a considerarse salvajes a considerarse olvidada prácticamente ni se conoce y podemos contemplar esta dimensión humana que trasciende el tiempo y el espacio regresamos a nuestra vista para identificar esta otra pieza y vemos variantes nosotros tiene más contenido figurativo y representa la realidad de una forma más clara aquí apreciamos este simbolismo las proporciones que no son idénticas de un ser humano sin embargo se expresa en su postura también los elementos de Andropor fue así denominado cuando ampliamos estas orejeras de collar también un tono naranja que ha sobrevivido que ha permanecido hasta esta época recordar que estas figurillas estas piezas son de colecciones privadas se pueden encontrar en FAMSI si googlean FAMSI ahí pueden encontrar acceso a distintas colecciones como The Care también se van a